Bueno, y en Honduras capturaron al presunto autor intelectual del asesinato del ambientalista Berta Cáceres. Se trata de Roberto David Castillo Mejía, expresidente ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A., la empresa que fue denunciada reiteradamente por la ambientalista por la intención de la compañía hidroeléctrica de privatizar los ríos, acción rechazada por indígenas de la zona por atentar contra la seguridad alimentaria y causar impacto ambiental. Este es el octavo implicado en el asesinato de la luchadora por el medio ambiente, afirmó el Ministerio Público de Honduras, quienes también afirman que Castillo Mejía fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya procesados también por el crimen del ambientalista Berta Cáceres.